¡Hola mis creativas! Aquí estoy con otro videito más de un par de aretes o pendientes hecho de mostacillas o rocallas como ven escogí este color de rosado y negro ya que me pareció perfecto y la verdad queda un arete muy chiquito pero muy sencillo y a la vez elegante que decirles les voy a dejar el tutorial todo escrito para que se concentren bien y no tengan ningún problema hacer así que ya me cuentan y buen vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!